muy buenas a todas gente de nuevo estamos aquí en farming simulator 19 y nada estamos con alex como siempre falta miguel y vamos a empezar de nuevo en un server privado hemos alquilado un server privado entre todos nos sale muy bien el precio la verdad y no tenemos que estar dependiendo de que haya alguien conectado todo el rato para pues para eso no para jugar entonces hemos empezado de cero y estamos haciendo un contrato así que vamos a empezar con este contratín gente ahí no se cosecha se cosecha con él lo has puesto en modo fácil no me pide arrancar el tractor ni nada de eso tío llevaremos los remolques para allí no vale acoplamos este vale pues entonces espérate llevo yo la grande con este tractor que parece un poco más grande que campo es esta que habla vamos ahí acoplamos la cacharra esta nos ponemos en no pone nada tío cosechadora pues vamos por allá vamos a poner los los intermitrentes estos súper chungos hostia que ha pasado que ha pasado me he quedado en el aire joder de verdad no se me ha quedado pillado el tractor tío concho ya ahora ahora no con qué estoy chocando tío por qué no es como si estuviera atascado con algo vale pues el 29 no se si habrá que desbrozar primero o cosechar primero que es y lo mira el contrato que te lo pondrá vale vale pues voy a empezar por aquí vale F1 desplegar cosechadora bajar cosechadora encender cosechadora este vehículo herramienta está reservado para trabajo por contrato acá no vamos pero hostia si estoy en el chisme del contrato no me deja nada tío de hecho estoy aplastando los cultivos con el tractor prueba con la desblozadora primero me acabo de estropear aquí todos los cultivos tío voy a apagarla subirla y plegar ya que sé no me deja no sé que raro tampoco puedo apagar el tractor si me bajo se apaga solo prueba primero con esa yo que sé hemos hecho un escarne aquí de lujo necesitarás listo para cosechar son patatas es la maquinaria que nos han dejado vale si mira aquí debajo yo que sé a ver déjame a ver a ver a ver a ver a ver como se encende esto tío encender desblozador a ver hago esta línea y traes la máquina detrás a ver si es eso voy desblozando por aquí igual hay que quitar la mata a ver a ver espera 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 que quite este trocín que he dejado ahora sí vale entonces primero hay que desblozar déjame desblozar este trocín ya está vete recogiendo y voy para arriba yo espera espera déjame cruzarme voy desblozando y vas tú detrás patata claro es que la otra máquina que usamos la otra vez la grande desblozaba y recogía a la vez ¿qué pasó? sí te lo he dicho como quieras si sabes quitarlo sí oi lo acabo de ver así y y ¿Puedes o no? Yo estoy haciendo aquí huecos ya Voy a pasar por esta zona Que me he cargado antes Cuando tengas casi lleno avísame que cambio y cojo un remolque Pues nada gente, empezando siempre es difícil Tenemos en modo... Se pueden romper los cultivos Así que tenemos que hablar con ojo Buena Miguel Hola Miguel Sí, ahora sí Ahora sí Sí, habrá que mirarlo Luego lo miramos en el servidor Que se destruyen los cultivos Pues habrá que tener cuidado Ya no podemos usar tu tractor doble de doble rueda Vale, pues reventamos el cultivo el mío y el del vecino Sí, pero ya estamos dentro Sí, pero ya estamos dentro La parte de arriba ya la tiene, se ales entera desbrozado Sincronizando datos con los demás jugadores Cada vez que se une a alguien Vaya hostia Es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Sí, estamos en el campo 29 recogiendo... Haciendo esto ¿Cómo vas? ¿Ale? Bueno, sí Pero está recogiendo bien Sí, no es la otra, ¿no? No es la otra Sí Claro, es que hay que pasar primero con este Porque con la rueda estrecha no pisa los cultivos Vale Desbrozar, quitar la mata Con el tractor Con el tractor, sí Si es de rueda ancha, sí Míralo tú, Miguel Pero no te pongas en medio el campo, por favor Ya, bueno, vale Por el precio, es lo que hay Tampoco Tampoco Te pone a... Claro, tú ten en cuenta que yo cuando he entrado Te lo digo, normalmente te pone a arrancar el moto Apaga el motor Apaga el motor Aquí no, aquí no me ha dado esa acción Directamente cada vez que me monto en una máquina Arranca Eso habrá que tocar los parámetros o algo Pero bueno Ya lo miramos luego con calma Entre todos Ahora vamos Pues nada, gente Aquí estamos probando el servidor que hemos alquilado Nos falta tocarle los detalles y demás Pero de momento bien Estamos... Es que está bien No tengo quejas a ninguna Lo único es que le destrozamos los campos Vamos de pin de lujo Y vamos No tenemos que estar pendientes de que si alguien entra o sale Podemos entrar cada uno cuando queramos hacer misiones o lo que sea Claro ¿Pero tú? Tú aquí puedes configurar las cosas que hay ya dentro del servidor Pero las que hay en sí en el servidor Tendrá que salir fuera y mirarlo ¿El qué? No, come a un lateral No sé, uno de los... Pero está bien Oye Para empezar No está mal Pues esto ya estaría casi casi como quien dice del brozado Pues ya estaría el campo del brozado Menos aquí un par de trozos que me queda Sí, 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 sí Yo también lo pondría cada hora Igual cada 30 es un poco... Bueno, pues... Pues esto ya estaría Pues esto ya estaría Voy A ver, ¿por qué lo ha descargado? Tienes un... Como una cinta transportadora, Miguel Vale, por este lado A ver... Abrir cubierta Ota todo eso Un Lamborghini 40% Cierra, cierra, cierra Cierra, no Abre, que vamos Un poco abajo Ya te digo Ya estaría En la primera carga Aquí hay un 40% 8.000 patatas 8.000 kilos Este nos tiene Tú mira Coges por aquí Miguel Este lado Este De este lado Entonces Tú ahora Pillarías Esta de aquí Pillas dos líneas Por cada ¿Vale? Bien ¿Qué dices? Hola ¿Qué tal? Ten cuidado Con los cultivos Del vecino Que se los revientas A tomar A tomar Por cultivos El tri Este fue El del Alex Dale Dale Ahí Por cualquiera De las dos cosas No, pero Nos la han prestado ¿Con qué Tierra Vamos a empezar? Correcto Que la 21 Por ejemplo Yo empezaré con la tierra Para cultivar Y luego ya vamos viendo Sí La 21 Por ejemplo Mira Tenemos ahí La 21 Justo aquí al lado Tienes toda esta parte De aquí abajo O la 19 Mira Mira que trozo Ahí por arriba Del 19 Justo aquí Ahí al lado Vale Nos costaría 174.000 No hay nada La 19 La 19 La que tienes A la izquierda Dale Y luego podemos Comprar la 20 Que está al lado Pues mira que de lujo Pues lo compro yo Hola Hola que tal Si las patatas Son marrones Patatas Es que tiene Por detrás Un trozo No No Pues nada Que busque otro Yo que se 24 ¿Dónde está el 24? El 24 El 24 está bien El 24 Tiene un trozo Ahí majo O el 20 Sí pues nada Hay que ir hasta allí O el 21 Alex Lo tienes ahí A tu lado A la derecha 280.000 Sí El 24 Son 292.000 El 32 Si quieres Pero tiene muy poquita tierra Tiene muy poquita tierra Vale Pero tiene Tiene zona Para poner Si no Porque es que Eso hay que cambiarlo luego Eh Ale Este que te parece Tenemos un lago aquí Pues yo cogería este Para empezar Y luego si queréis Cogemos el El 11 Que está justo encima Que son 192 Y podemos empalmar Uno con otro Para arriba Arriba Justo encima Ale Sí El 22 Cuesta una burrada Pero tú has visto El terreno que es Que te incluye el lago Te incluye el lago Te incluye el lago Podemos poner ahí Una zona de pesca Cobramos por cada P que se pesque En Claro Obvio Animales General Si quieres tomarte Un respiro De la cosecha De los cultivos De actividad Pero no tienes que Comprar un recinto Luego tienes que Comprar animales En el vendedor Transporte Si quieres llevar Tus animales Mediante tu remolque Para hacerlo Asegurate que el remolque Es Cuidado Caballos Mira Lo bueno que tienen Las vacas Es Velocidad de reproducción Lenta Pero te da Leche Estiércol Y purín Que los purines Están de puta madre Para Estiércol Para los campos Y los cerdos También Los cerdos Son de reproducción Rápida Comen Maíz Trigo Cebada Colza Girasoles Hojas Patatas Remolacha Y dan Estiércol Joder Pero haces Haces trigo Y tienes Estiércol Y purín Es que Te da directamente El purín Y el estiércol Te lo ahorras ¿Cuánto llevas ahí Ale? Te lo pondrá Te lo pondrá Llevamos 27 minutos Ale Porque llevo El vídeo que llevo Es de 27 minutos Eh Comprar la tierra Ale ya O que hacemos O que Sí Sí Pero de momento Plantamos Y luego ya ponemos Cosas ¿No? Vamos a comprar Una cosechadora A ver Bueno Cosechadoras de forraje Mira Podemos Podemos comprar Hostias Hay muy pocas Cosechadoras Eh Ojito Ojo 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 Que no tenemos Tanto como antes Tenemos Tractores medianos Que yo cogería Un De hecho No tenemos Sí Tenemos el Yondir Pero luego Tenemos Cosechadoras La más Barata Son 305.000 ¿Eh? Que es lo que Te digo Digo yo Que haya No hay cosechadoras Para Que vaya hasta allí ¿Y qué? ¿Y qué quieres Que miren En el terreno? ¿El qué? ¿Qué? Sí Lo veo Verde Ah Han subido Aquí un trozo Ah Amigo Nos han allanado Un trozo De la leche Pues oye Está de lujo Aquí entra algo Esto Lo único que habrá Que Hostia 700 Oye 785.000 Vale Pues esto Cultivando Está bien A ver Hay que comprar Un tractor Una abonadora Y luego ¿El qué? Sí A ver Segadoras Remolques Tecnología de remolacha Para cosechar azúcar Remolacha No, pero esto es para remolacha Esto no me vale Cultivadores Esto vale para cultivar ¿No? Vale Chavales Cosechadoras Vale Tenemos la de 884.000 Mira La New Holland De 100.000 Sin duda alguna La cosechadora Una Normal ¿Te acuerdas La amarilla La roja Que compramos? Pues sí Pero una Más nueva Más mejor Y mira Álex Álex La roja y blanca La Royal Master Esta es la que llevamos En la misión aquella La blanca y roja 105.000 Sí A ver No 300.000 No Yo cogería Esta 32.000 Pues 132.000 Hay uno de 27 ¿Eh? 32.000 Vale Yo cogería Pues venga Yo creo que Con eso Luego que necesitamos más Un tractor Y una Y una Plantadora Cosechadora De esas No Pero que vas a acabar ¿Eh? ¿Cuánto lleva Miguel? Yo creo que Sí A ver Álex Yo Yo Compraría Un 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 New Holland De 102 Que es un tractor Mediano Que no está nada mal Y luego Un cultivador Como el que compramos La otra vez ¿Cuál era? Que lo encontró Miguel Hostia 39 Que podía Eh Pero era uno Que cultivaba Y Y se podía abonar A la vez Pero yo no lo veo Tío 28.000 No 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 El New Holland Tiene A ver Este tiene 125 caballos Vale Sí Y Tal Tal Sí 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 El primero 89.000 Estaría bien Y luego Porque Luego Los grandes Son una burrada 230.000 Por un John Deere Sí Tiene 269 caballos Pero es una burrada O sea No estamos Para comprar Igual Un John Deere Más barato Por aquí Mira El de 119 A ver Aquí Algo así potente ¿No? Que tenga potencia ¿No? ¿O qué? Eh Ale Métete en tractores medianos ¿Vale? Después del John Deere Que son 119 Que tiene 104 caballos 142 El Sátara De al lado Míralo 110 132 180 Sí Claro No Son más caballos Que el primero El primero son 170 125 De potencia Y el Sátara Son 132 180 Sí que tiene Más potencia A la hora De empujar Vale Más o menos Sí Son 40 Casi todos Corren lo mismo 50 40 No vas a ir A 200 Que ya sabes Lo que te va a tocar Y luego Yo que sé Eh ¿Dónde está El Era la sembradora ¿No? Sembradora Vale La Sátara Mira Además nos pega con el mismo Que es la de 39.000 Que ¡Ah! Me atropellan Y podemos plantar Y abonar a la vez ¿No? O podemos coger una abonadora Normal La de 30.000 Y luego una abonadora Porque así podemos abonar luego campos Nosotros ¿Sabes lo que te quiero decir? Para hacer Recaos ¿Sabes cómo te quiero decir? ¿No? A ver La que tú quieres Vale 39 Por 30 Tenemos una sembradora Y ahora déjame mirar Una abonadora Y una abonadora Normal Vale 20.000 30.000 Si la quieres Más chunga 39.000 Y lleva 14.000 litros Para abonar ¿Cómo que es largo? 12 metros Y aquí tiene 24 metros Esta tiene un diámetro de 12 Y la primera tiene menos litros Pero tiene un Un diámetro de 24 Esparciría más Y son 20 de aquí Y 30 de aquí 50 Casi lo mismo que nos cuesta una ¿Sabes lo que te quiero decir? Y Podemos usar la abonadora Para otras cosas Yo creo que sería lo suyo Tener por lo menos Alguna que otra máquina Para luego hacer los encargos Y que no nos cobren La maquinaria ¿Cómo lo veis? No te hace falta reiniciar Porque cambies los Los parámetros Ya está Pero fuera 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 Tienes que reiniciar Sí, pero vamos ¿Qué has hecho, Ale? Va carajo Vente a descargar Yo creo, eh, Ale Vale Vale Es que es de Es que tú tienes en cuenta Que es Es de No, no Un poco más Para atrás Dale, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Un poco a la izquierda, Ale A la derecha, perdón ¿Derecha? Ahí, ahí, ahí Perfecto Ahí está, Ale ¿Cuánto lleva de carga? No, digo, Ale Pues a la rear Caro Tú lo tienes cada 30 minutos, ¿no? Ya llevamos 37 de vídeo Pues ya se ha salvado No, Miguel Él es el administrador Como quien dice Pero el servidor Salva solo Yo lo Yo lo pondría A cada hora Y echamos Pero el servidor sigue Aunque tú no estés Grabaría dentro De 30 minutos Déjalo cada media Déjalo cada media Ahora ya está Si es lo que echamos cada día Más o menos 50 minutos Claro El servidor El servidor sigue solo, Ale Si lo cierras, no Claro Claro El guardar es automático Tú cada 30 minutos Te hace un guardado De memoria Por si el servidor se cae O se cierra Pues puedas acceder A ese salvado Es una copia de seguridad Claro Claro Tú cada vez que haces algo El servidor El servidor Lo Lo registra Y si llega un momento Que el servidor peta Cada 30 minutos Te hace un salvado general De todo Y tú puedes acceder A ese salvado general Una copia de seguridad Llámalo X Si Bueno gente Pues nada Aquí estamos con las patatinas Ya no nos queda nada del campo ¿Cómo vamos con el contrato? 77 Claro, Ale Vas con un tractor Con unas llantas pequeñas Y va con llantas chiquitajas ¿A dónde tienes que llevarlo? A la estación de tren ¿Has descargado? ¿Vale? ¿O qué? Sí No, no, no Claro Lo que pasa es que igual El pequeño no tira de esta máquina Nadie para atrás 77% Miguel, para un momento Para, para Bájate Un segundo Que nos ahorramos un Un viaje Tío Traigo el remolque Lo ponemos aquí Y descargamos Y a correr Tenemos dos remolques Es que no sé Ponemos uno Por aquí Cerca del campo Y a correr Y ya se lo tienes que descargar tú Te lo pongo por aquí Por ejemplo No se lo pongo No se lo pongo Ahí va Y ya está. 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 Acabo esta línea que tengo aquí, a la derecha, y... Si estoy yo en el tractor. ¿Para qué quieres que me baje? Espera, dale. Vamos a unir. Dale ya. Gracias. 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 Bueno, acabo esta hilera que me queda, entregamos y a correr. Cabrón. 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 Ya voy pa' allá, tengo que dar la vuelta aquí. ¿Cómo se sube la esta? Lluvia de patatas para la ley Pues ya estaría Lluvia de patatas para la ley Lluvia de patatas para la ley Ahora lo miramos Haces en directo y lo miramos Habíamos empezado aquí con este Con el 26 Madre mía Qué recuerdos No hombre pero hacerlo todo tío Vamos a quitar todo para que no sea fácil Gracias Vamos a quitar todo Vamos a quitar todo Patatas Cuatrocientos más Cuatrocientos más Pues ya estaría Ala No Bueno Y ahora qué Entonces Que nos salimos Vale Dame un segundo Pues nada gente Dejamos aquí Hemos hecho la primera En cargo Vamos a cambiar las configuraciones Del servidor Y nada En el próximo capítulo Ya estaremos por aquí Funcionando Así que nos vemos Así que nos vemos en el próximo episodio Si os ha gustado el episodio Dejadme vuestro like Y compartir el vídeo Hasta pronto